Saludos amigos de KCY, y en un día llovioso, México pierde el boleto en la final de la Copa Oro de la CONCACAF ante Brasil por 3 goles a 0, y te traemos las declaraciones de las jugadoras aquí en KCY Deportes. Orgullosas también del trabajo que hicimos y que venimos haciendo, no es casualidad que hicimos un gran torneo, es el trabajo de cada uno de los que forma parte de este equipo y a seguir. Creo que esto sigue y tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir trabajando y creyendo en este proceso para futuras concentraciones. Yo creo que México ha llegado donde ha llegado por méritos, un equipo muy joven, que están ahí jugando juntas hace mucho tiempo, y ganar a Estados Unidos yo creo que no fue por acaso, hicieron un partidazo, y sabemos del potencial que tenían ellas. Y yo creo que es verdad que cuando quedaron con una menos, cambió totalmente el partido. El apoyo de la afición en México, Juan, como locales, el sentir de cómo lo reciben en un país ajeno a México. No, la verdad es que todas nosotras súper orgullosas de la afición, de toda la gente que nos estuvo apoyando en todos los partidos, la verdad es que nos sentimos como en casa, y les agradezco mucho a toda la gente que nos vino a apoyar, sea como sea, y la verdad es que es algo muy padre, que a nosotras nos hace dar todo en la cancha. Nosotras siempre nos vamos a entregar y dar un buen fútbol, y la verdad que por ellos más. Hoy y en varios partidos hubo mucha lluvia y estaba el clima frío, y a pesar de eso tuvimos muy buena afición, entonces agradecerles por todo su esfuerzo, y que también eso es por ellos. ¿Ganar cinco partidos de cinco es un estándar para poder llegar a las limpiadas? ¿Cómo es cierto para las próximas? Yo creo que es una competición que nos dice muchas cosas, porque fuimos creciendo partido a partido, y yo creo que una cosa que ha sido clave es que siempre queremos más, ¿no? Hacemos un gol, queremos el segundo y el tercero, y yo creo que es importante esa visión, y a cada victoria siempre queremos más, y también pensamos en no tomar goles, yo creo que eso es un punto muy fuerte de Brasil, y llegar a la final así, con el mismo pensamiento. En tu gana, tú fuiste una selección de la Formegol, y una selección que va a jugar próximos dos elímpicos, ¿qué es lo que te... Pues mucho aprendizaje, que tenemos que seguir trabajando como selección para estar compitiéndole de la mejor manera a estas selecciones, porque es a donde aspiramos llegar, competirles a todas las selecciones que nos enfrentemos, que México sea protagonista en los partidos, y esto toma su tiempo, vamos por un muy buen camino, y tenemos que seguir trabajando mucho. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.